Para qué Para qué llorar un río Si tu corazón no es mío No hay derecho ni razón Para qué forjar un sueño Si estás solo alimentado de ilusión He venido a reprocharte Es más quiero recordarte Que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir como sin tu amor Trataré de vivir como sin tu amor Voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar Pero aprendí Yo no sé Yo no sé Sé que al despedirme Otra vez has de decirme ¿A dónde vas? Quédate amor No me juzgues, no me celes Voy en busca de las mieles Voy en busca de las mieles Y voy a ser feliz contigo sin ti Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar Yo no sabía olvidar